La gobernanza del agua realmente se necesita primero el factor educativo, tener claro qué es la gobernanza y qué es lo que pretendemos en el territorio. Educación, resiliencia ante las situaciones que se dan, para poder ir cambiando los modos de hacer y de actuar en el territorio, para así ser una sostenibilidad o un manejo sostenible, teniendo en cuenta lo económico, lo social y lo ambiental para todo lo que es la cueca hidrográfica. El tema de la gobernanza del agua es muy, muy importante, ya que involucra a todos los actores, nos invita a tener sentido de pertenencia, participar, conocer nuestros territorios, articularnos entre todos los actores, tanto los públicos, los privados, los comunitarios que son claves. Todos tenemos que tener la conciencia de que estamos aprovechando, viviendo ese territorio, disfrutando de los recursos naturales y por lo tanto tenemos que hacer que esto sea nuestro patrimonio, que lo cuidemos, lo conservemos y poder darlo a conocer y dar a conocer también las estrategias que hemos venido utilizando. Considero que este es un departamento y estas cuencas tienen escenarios de participación ya asentados que son muy importantes, entonces creo que lo primero que hay que hacer es trabajar con esos escenarios ya conformados, empoderándolos, capacitándolos, fortaleciéndolos para que puedan llegar efectivamente a los tomadores de decisiones con propuestas que ya ellos tienen claras, pero que tal vez todavía no han podido llegar a esas administraciones municipales o a corporaciones para que sean ejecutadas, entonces creo que lo que hay que hacer es fortalecerlos para que puedan llegar, para tener ese camino de llegar a tomadores de decisiones. Además de eso, implementar instrumentos financieros o buscar alternativas financieras que puedan ayudarlos a ejecutar esas acciones. Con esos dos temas, capacitación y fortalecimiento en los temas financieros, considero que podrían llegar a hacerse grandes cosas por la gobernanza del agua en estas cuencas. ¡Gracias!